Dime si aún me piensas Dime si aún me extrañas ¿Cómo lo hago yo? Dime si aún me amas ¿Por qué no dejo de amarte? Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy incompleto Y es que me desesperas Dime si te va o te queda amor Y estoy incompleto Sé que las cosas terminaron como no debían Y te confieso mi cama sigue vacía Estoy cansado de buscar amores Si contigo tuve todo lo que quería Te pido perdón Por estar vacilando en la calle Con los panas no te dediqué tiempo Y ahora mírame aquí sufriendo Viva, ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo que tú eres mía y yo tuyo Viva, ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo que tú eres mía y yo tuyo Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy incompleto Y es que me desesperas Dime si te va o te queda amor Y estoy incompleto Ya no quiero perder más tiempo Que sea todo como antes O seguimos infelices en dos mundos aparte Decídete que yo sé que tú me quieres Aunque disimules y lo niegues No quiero verte con otro, lo juro No lo soportaría ni un segundo Solo te quiero para mí Viva, ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo que tú eres mía y yo tuyo Viva, ven conmigo a mi cama Quiero recordar viejos tiempos Dejemos el orgullo Dejemos el orgullo Dime si aún me piensas Dime si aún me extrañas Como lo hago yo Dime si aún me amas Porque no dejo de amarte Quiero saber si aún me esperas Si aún te queda amor Y estoy incompleto Y es que me desesperas Dime si te va o te queda amor Y estoy incompleto Dejemos el orgullo que tú sabes que tú sabes que nosotros nos fallamos baby Viva ¡Gracias!